En Coahuila disminuyeron mucho las agresiones contra periodistas, afirmó el subprocurador de investigaciones especiales, atención a delitos contra mujeres por razones de género, trata de personas, libertad de expresión y servicios a la comunidad. Entre ellas unidades especializadas, entre ellas la unidad especializada para atender aquellos delitos que se cometen en contra de periodistas. En su mayoría son daños a sus herramientas, como son la cámara, como es el celular, que siempre concluyen con algunos acuerdos reparatorios. Y creo que en ese tema de periodistas estamos bien en el momento en que ocurre cualquier delegación del Estado, inmediatamente se traslada el agente especializado para ese tipo de delitos al lugar donde ocurre el evento. Puntualizó que son mínimos los casos que ocurren en relación a lo que pasaba hace años y sobre la investigación de la muerte del periodista Valentín Valdés señaló. El caso de 2010, caso que impactó en la sociedad como un evento muy emblemático, es el periodista de Valentín, que a la fecha todavía seguimos líneas de investigación que hemos llevado a cabo, que ahorita están en reserva, pero que son muy importantes. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.